Una de las candidaturas. 19 candidatos, 10 a la Prefectura de la SUAY y 9 a la Alcaldía de Cuenca, todos obligados a ser parte del debate electoral de cara a las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023. Por primera vez a nivel nacional se va a realizar uno de los hitos más importantes, que son los debates seccionales del 2023. Los debates se desarrollarán los domingos 8 y 15 de enero del año próximo, el primer día, los postulantes a la Prefectura de la SUAY y el segundo, para quienes buscan llegar a la Alcaldía de Cuenca. Así como también solicitarles a cada uno de ustedes, señores candidatos, de que sus debates y propuestas lo hagan con total altura. De igual manera, con el debido respeto que se merece tanto a ustedes como a los ciudadanos, es importante recalcar que estos debates dependerán de la decisión que tomen los ciudadanos. Es así que tras un sorteo público realizado este miércoles 21 de diciembre, el orden de ubicación de los aspirantes a prefecto o prefecta quedó de la siguiente manera. En el primer bloque, de 19 horas a 20 horas 30, Sebastián Ceballos, Diego Matovelle, Juan Cristóbal Lloret, Diego Morales y Felipe Delgado. En el segundo bloque, de 20 horas 30 a 22 horas, Dora Ordóñez, Ruth Caldas, Magali Quesada, Diego Monsalve y Marcelo Cabrera. En tanto, el orden de intervención en el primer bloque quedó de la siguiente manera. Diego Morales, Felipe Delgado, Sebastián Ceballos, Juan Cristóbal Lloret y Diego Matovelle. Segundo bloque, Ruth Caldas, Magali Quesada, Marcelo Cabrera, Dora Ordóñez y Diego Monsalve. Asimismo, tras sorteo el orden de ubicación de los aspirantes, a la Alcaldía de Cuenca se definió de la siguiente manera. Primer bloque, Pedro Palacios, Adrián Castro, Roque Ordóñez, Paul Carrasco, Verónica Abad. Segundo bloque, Omar Álvarez, Mario Castro, Cristian Zamora, Jaime Moreno. Mientras que el orden de intervención. Verónica Abad, Adrián Castro, Paul Carrasco, Pedro Palacios, Roque Ordóñez. Segundo bloque, Cristian Zamora, Mario Castro, Omar Álvarez, Jaime Moreno. Asimismo, existe un orden de interpelación en base a cuatro ejes temáticos. Que es seguridad y convivencia social, economía y movilidad, medio ambiente y territorio y administración seccional. El modelo del debate es pregunta, respuesta, interpelación. Esta es la última parte que se refiere a que luego que ustedes candidatos den sus respuestas, habrá un candidato interpelante que le hará una pregunta sobre el tema tratado. Liliana Llanes, Unción Televisión.